A mí me interesaría también no desaprobuchar tu presencia aquí para hablar de los santos de Santo Domingo, de todo esto que has parido y también 365 días de resistencia, entre otros documentos escritos que ya la gente puede o ha visto. Mira este libro, por ejemplo, 365 días de resistencia. En nuestro sistema educacional, tanto aquí como allá, yo no tuve maestros o profesores que me enseñaron la verdadera historia de los pobres, de los afroamericanos, de los indígenas, de las mujeres. Todo era basado en fortalecer el sistema humano. Fue una especie de lavar los cerebros de los estudiantes. Uno como estudiante tenía que escuchar al maestro. Fue difícil tener idea propia, independiente. Entonces, en esa colección de poesía y en esa denuncia de lo que yo llamo el mis-educational system, o sea, un sistema de no educar sino mal educar o desinformar, cada fecha en el calendario corresponde con una heroína o héroe nuestro que fue asesinado en la historia.